Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a mi canal Hoy le vamos a presentar un Mercedes Benz Sprinter 3500 Que le estamos haciendo el interior Esta parte es donde va una de las bancas Esta es la banca la más pequeña Y aquí es donde va la otra que es más grande Voy ahora mismo adentro al taller para enseñarles el progreso que está teniendo esta banca Para ver si terminamos para el día de mañana Esta es la parte de abajo El asiento De la banca pequeña Este es el de la espalda De la banca grande Este es el asiento de la banca grande Totalmente personalizado Como ustedes pueden ver Lo único que nos falta es el espalda De la parte trasera Que es de la banca pequeña Estamos ahí trabajando ahora mismo Estamos trabajando en la parte trasera de la banca Ya la parte delantera está terminada Ya la parte delantera está terminada Esto de aquí ya está instalado Falta esta parte trasera Y se puede decir que ya estamos por finalizar Buenas tardes Hoy le van a presentar ya este Mercedes Benz Que lo terminamos hace una media hora Si es la primera vez que estás viendo mi canal No te olvides de suscribirte Y de presionar la campanita Para Futuras notificaciones de videos que voy a subir De diferentes carros Este es un Mercedes Sprinter De 24 pies de largo Aproximadamente Que le hicieron limosina No te olvides de suscribirte a mi canal Nuevamente Y gracias por tomarte el tiempo Y mirar mis videos Sobre tapicería en general Gracias por ver el video